El nervio me puse a temblar No me esperaba esto, es difícil olvidar Y no me quejo de que me hables a las tres Y encantado de poderte atender Amarrado en tus besos y en tu piel Y encantado por todo ese poder Y ay mi amor por favor dime ¿Cuál es la receta para hacerte el amor? Que nunca olvides que volver a verlo sea algo tentador Amor de cine, eres como el agua en un día de calor Y ay mi amor ya no estés triste Yo te doy el tiempo que tú necesites Dejan horas, cientos, miles Yo te honor preparo mil desviles Pero para ti no existe Contigo no hay canciones tristes Gasolina pa' mi motor Somos uno y somos dos Somos dos Somos dos Somos dos Somos dos Y si fueras mía Te llenaría todo el día de sonrisas Hasta en mis sueños tu boca presumiría ¿Quién diría a dónde llevaría? Y porque fueras mía Mi alma al diablo yo seguro vendería Diez mil kilómetros descalzo correría Todo daría Porque fueras mía Y ahí mi amor por favor dime ¿Cuál es la receta para hacerte el amor? Que nunca olvides Que volver a ver no sea algo tentador Amor de cine Eres como el agua en un día de calor Y ahí mi amor ya no estés triste Yo te doy el tiempo que tú necesites Que desean horas cientos, miles En tu honor preparo mil desfiles Pero para ti no existen Contigo no hay canciones tristes Gasolina pa' mi motor Somos un amor Y ahí mi amor por favor dime ¿Cuál es la receta para hacerte el amor? Que nunca olvides que volver a ver no sea algo tentador ¿Cuál es la receta para hacerte el amor? Y ahí mi amor por favor Y ahí mi amor por favor ¿Cuál es la receta para hacerte el amor? ¿Cuál es la receta para hacerte el amor? ¿Cuál es la receta para hacerte el amor?